Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendijo, menso amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salgo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sub indo by broth3rmax Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia al final La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Música Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo Jesucristo a su granero yo voy Música Ya parece que contemplo a mi Jesús Música Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Los graneros del Señor Son muy hermosos Música Los contemplo con amor, con amor Música De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Música Trigo soy, trigo soy Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Por doquiera Por doquiera Los trigueros Ya se gozan Música Alabando al Señor Con amor Música Por doquiera La semilla Está siendo esparcida La cosechará Echera el Señor Música 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 Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del granero, del Señor, del Señor Música Música Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero A su granero Yo voy Música 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 Hoy te agradezco Señor Música 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 De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr Mi vida te pertenece, tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Muchas gracias, mi Señor Al Señor Yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado He peleado en la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tener fe Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo no tener fe Pues yo siendo nacido de Dios Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado en la batalla He peleado en la batalla Señor Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria Con la gloria Con la gloria que Cristo al venir Que vengas a llevar Que vengas a llevar Te diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Solo espero me vengas a llevar Señor mi Dios Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Y ver brillar Al sol Jesús en él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Al recorrer Al recorrer Los montes y los valles Y ver las bellas flores Al pasar Al escuchar El canto de las aves El murmurar Del claro manantial Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Mi corazón entona la canción Cuán grande es él Cuán grande es él Cuán grande es él Cuando recuerdo Cuando recuerdo Del amor divino Que desde el cielo Al salvador envió Aquel Jesús que por salvarme vino Y en una cruz sufrió y por mí murió Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Cuando el Señor me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Mi corazón entona la canción Cuán grande esté, cuán grande esté Mi corazón entona la canción Quiero darte, cuán grande esté Tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Cuánto tiempo buscaste Quiero darte más Quiero darte más Quiero darte más Gracias Quiero darte gracias Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias, amoroso y buen Señor Quiero darte gracias, por lo grande de tu amor Quiero darte gracias, amoroso y buen Mastor Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte en más Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor mis llagas curaste Te doy gracias Música Música Cuánto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte en más Música 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 Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía Será en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto Ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar En el dulce hogar más allá Quisiera Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Música 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 Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder Hay poder Sin igual poder En Jesús Y el murió Hay poder Poder Sin igual poder Sin igual poder En la sangre que el vertió En Jesús Quieres ser salvo Quieres ser salvo de orgullo Y pasión Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vencer Toda cruel tentación Tan solo hay poder En Jesús Hay poder Poder Sin igual poder En Jesús Hoy Vitufus Quieres murió Hay poder Poder Sin igual poder En la sangre Que el vertió Música Música ency Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió El poder del cristiano Está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo La tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido Si el enemigo caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido caerán de tus pies Y en toda luchas Y en toda lucha y en toda prueba Y en toda lucha y en toda prueba Y en toda prueba tú podrás vencer Si el enemigo caerá vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido caerán de tus pies Y en toda lucha y en toda prueba Tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Aunque en esta vida No tengo riquezas, sé que hay en la gloria, tengo una mansión. Al alma perdida, entre las pobrezas, que mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar. Pero a mi lado, viene consolando, mi bendito Cristo, en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar. También una casa, para cada hermano, fue un hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Padre, ayúdame siempre a vivir Solo por ti, si solo por ti Hazme como tú quieres que sea yo Y que Señor, todo seas para mí Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Padre, haz que tu faz brille en mi ser Mi alma sabrá que tú eres mi Dios Quita aquello que me aparte de ti Siempre mi voz, gozo hay en ti Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Padre Padre, enséñame a valorar Mis días que son Mis días que son, corto Señor Quiero, siempre vivir mis días por ti Y tú al venir, preparado estar Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que mi amor por ti, sea mi razón de vivir Que te pueda dar Señor de mí Lo mejor, de mí lo mejor 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 A Cristo coronado A Cristo coronado, divino salvador Lo mejor, de mí lo mejor A Cristo coronado A Cristo coronado, Señor de nuestro amor Al rey triunfante Al rey triunfante, glorioso del Señor El triunfante, glorioso del Señor 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 de Dios Señor de Dios, Señor de Dios Amén. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostró mi sueño en tu amor, muriendo en tu cruz. Más estoy triste y muestro en él, un solador y amigo fiel, un solador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró. Con sus heridas sin dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por él salvado soy. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. 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 Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjulgó, proclamarle debemos lo ayer. Gozarás del amor de tu Rey, y Señor, si obediente le entregas tu ser. Obedecer con Dios. Aunque en esta vida, por tener riquezas, sé que allá en la gloria, tengo mi mansión, tan perdida, contra las pobrezas, de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, y caminando, pruebas me rodean, y hay tentación. Pero Jesucristo, lo está probando, llevará mesado, hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, que el sol, puede impartirle, plena salvación. Una bella casa, que he hecho por su mano, fue a prepararle, a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un barco que viaja en alta mar, en ese barco Jesús es el capitán. Yo tengo un barco que viaja en alta mar, en ese barco Jesús es el capitán. Los marineros que de ese barco van, son los más redimidos porque es el capitán. Los marineros que en ese barco van, son los más redimidos porque es el capitán. Yo tengo un barco que viaja en alta mar, en ese barco Jesús es el capitán. Yo tengo un barco que viaja en alta mar, en ese barco Jesús es el capitán. Los marineros que en ese barco van, son los más redimidos porque es el capitán. Los marineros que en ese barco van, son los más redimidos porque es el capitán. Los marineros que en ese barco van, son los más redimidos porque es el capitán. Los marineros que salgan por, son los más übers, son los más redimidos. Los marineros que en el barco headedón. Música ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde? ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos, de aquí en mi corazón, el mundo está muerto Música Mi Dios está en los cielos, de aquí en mi corazón, el mundo está muerto Mi Dios está en los cielos y aquí en mi corazón De todo este encuentro, mi Dios está en los cielos y aquí en mi corazón De todo este encuentro, mi Dios está en los cielos y aquí en mi corazón Mi Dios está en los cielos y aquí en mi corazón Herido en el camino yo andaba hasta que un buen amigo me encontró Conciendo mis heridas con aceite cargándome en sus brazos me llevó Levita y sacerdote ahí pasaron, a ellos la confianza les falló Se fueron a lo largo del camino, ninguno de los dos me socorrió Amigo como Cristo no encontráis Clavado en una cruz por mi mundo, recuerdo los favores que él me hizo Y guardo las promesas que él me dio Amigo yo te ofrezco un sacrificio Y creo que lo puedes aceptar Si ofrece una corona allá en el cielo Mansiones que nos fue a separar Amigo como Cristo no encontráis Amigo como Cristo no encontráis En una cruz por mi mundo, en una cruz por mi mundo, recuerdo los favores que él me hizo Y guardo las promesas que él me hizo Y guardo las promesas que él me dio Amigo yo te ofrezco un sacrificio Amigo yo te ofrezco un sacrificio Y creo que lo puedes aceptar Y ofrece una corona allá en el cielo Mansiones que nos fue a separar Todo esto lo hizo el Señor por ti hermano Y por mí también Y por toda la humanidad hermano Dios te bendiga hermano Para que alcances una gloria hermosa Gloria hermosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.